Un día en donde se ha votado aquí en la provincia y con qué expectativas, qué está viendo. Siempre que hay un día electoral, quienes hacen política y quienes hacemos política, nos ponemos contentos. Y si el acto electoral ha sido con normalidad, nos ponemos más contentos. Miramos en primer lugar cuál ha sido el nivel de participación, siempre nos gustaría que más, el voto es obligatorio y queremos que más ciudadanos se comprometan y puedan elegir sus autoridades, analizar los proyectos políticos, los programas políticos, las propuestas políticas y decidir lo que crean que es mejor para su provincia. Bueno, con mucha expectativa, acá estamos acompañando al gobernador Arcioni, acompañando a sus candidatos y esperando que la propuesta que ha sido brindada a los electores sea receptada con la voluntad popular, que es el voto y al que nos sometemos. Estamos recién recibiendo los primeros cómputos, todavía no podemos hablar de tendencia, pero uno tiene siempre la esperanza de que se corone con el éxito el trabajo y el compromiso y la gestión. Está viajando Sergio Massa, Graciela Camaño, Diego Bossio. ¿Qué significa ese viaje y la presencia de Sergio Massa en el momento que da la sensación de que está negociando con el Quintarín? Mire, he sentido el mismo comentario. Hay una relación de amistad personal con el gobernador Arcioni de la época de estudiantes y bueno, es un acompañamiento que recibe el gobernador, como también hay dirigentes de otras facciones del peronismo que también acompañan esta propuesta. Mirando hacia el futuro, ¿esto puede significar algo para el peronismo de Chubut, que vayan todos unidos después de esta elección, pensando en la presidencia? Yo espero que sí, porque realmente esta lista y la propuesta de Mariano Arcioni también ha sido abrazada por vastos sectores del justicialismo, quienes sienten que esta provincia, con sus graves dificultades, ha sido correctamente conducida por Arcioni, ha sido un buen piloto de tormenta y todavía le queda mucho más para dar en su gestión y en su compromiso con los intereses de la provincia. Gracias.